Te doy la bienvenida a la sexta parte del top de secretos de videojuegos que no creerás que existen. Como ya se ha hecho costumbre en esta serie de videos, hoy le vamos a echar un vistazo a algunos de los secretos más alucinantes, increíbles y sorprendentes que se esconden en el vasto mundo de los videojuegos, esos que tienes que ver para creer. Recuerda darle un vistazo a las 5 primeras partes de la serie para que te pongas al día con todos los secretos. Sin más por agregar, comencemos. Puesto 8 La saga de The Legend of Zelda siempre se ha caracterizado por tener títulos de muchísima calidad. Como ejemplo tenemos al mágico A Link to the Past de la Super Nintendo que enamoró a toda una generación de jugadores, al legendario Ocarina of Time que es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, o al maravilloso Breath of the Wild que revolucionó el género de mundo abierto solo por mencionar unos cuantos, pero aunque suene increíble la franquicia del héroe de Hyrule también ha producido uno que otro bodrio. En esta categoría cae la trilogía de juegos que salió para la infame CDI de Philips. Se trata de tres títulos de acción y aventuras que ostentaban gráficos vomitivos, controles desastrosos, actuaciones de voz risibles, tiempos de carga interminables y cinemáticas ridículas, que aunque suene increíble son capaces de dar risa y miedo a la vez. Aunque no lo creas aún al día de hoy existen masoquistas que siguen jugando a estas masofias, y fue gracias a uno de ellos que en Zelda's Adventure se encontró un secreto muy curioso que había permanecido oculto por más de 25 años. Un usuario de nombre Damand DC descubrió que si nos paramos en esta parte del mapa, seleccionamos el ítem del diamante y dejamos presionado el botón 1 por exactamente 6.5 segundos, veremos emerger de los árboles a un muchacho en skate que grita con mucha emoción. Resulta que este skater iba a ser el protagonista de Food Dude, un título de la CDI que fue cancelado muy al inicio de su desarrollo donde íbamos a tener que esquivar comida chatarra para evitar que nuestro personaje muriese de un infarto. Lo único que quedó de aquel extraño proyecto lo estás viendo ahora mismo. Puesto 7 En la primera parte de este top hablamos del segundo juego de Shenmue y de cómo esconde un secreto muy curioso que nos permite apostar y hasta competir en unas frenéticas carreras de patos. Bueno pues, resulta que GTI Club Rally Cote de Azur, un juego de carreras que salió para arcades en el año 1996, es hogar de un huevo de pascua muy parecido. Para activarlo tendremos que presionar el botón de transmisión mientras insertamos una moneda y repetir el proceso cuando estemos eligiendo nuestro auto y la pista donde queremos competir. Si hicimos todo bien nuestro vehículo se transformará en nada más y nada menos que un perro y ahora tendremos que competir con otros de nuestra especie para ver quién es el can más veloz de todos. Este juego fue remasterizado para la PlayStation 3 allá por el año 2008, y aunque tristemente quitaron las carreras de perros, al menos incluyeron un vehículo secreto con forma de pastor alemán que estoy seguro se volvió el favorito de todos los amantes de los animales. Como anécdota personal les cuento que hasta hace poco los únicos juegos que le gustaban a mi Rita Lu eran los de la saga Nintendogs, pero desde que le mostré al carro perro de GTI Club las cosas cambiaron y ahora es fanática a morir de la saga. Puesto 6 Hideo Kojima, el genio detrás de sagas legendarias como Metal Gear Solid, Zone Offenders o Bogtai siempre se ha caracterizado por incluir secretos muy creativos y sorprendentes en sus juegos. Un buen ejemplo de esto ocurre en Metal Gear Solid 3 donde uno de los jefes es un francotirador de más de 100 años que nos enfrenta en las profundidades de la selva. Para derrotar a Daent tendremos que usar toda nuestra inteligencia y nuestras habilidades de sigilo ya que el anciano conoce la zona de pies a cabeza y sabe muy bien dónde esconderse para atacar sin ser detectado, pero aunque suene increíble hay un truco para ganarle sin hacer absolutamente nada. Resulta que si grabamos nuestra partida durante la pelea, apagamos la play y esperamos a que pasen al menos 8 días antes de volver a jugar, veremos una cinemática en la que Snake encuentra al anciano mientras este apunta con mucha concentración hacia el horizonte. Cuando se le acerca y lo toca se da cuenta de que está muerto. Daent habría fallecido producto de su vejez en el tiempo que dejamos de jugar. No sé qué opinen ustedes, pero a mí esta me parece una forma genial de romper la cuarta pared. Ahora vamos con un secreto bastante más moderno y bastante menos conocido. Death Stranding. El más reciente juego de Kojima está plagado de huevos de pascua geniales, y en algunos casos estos pueden llegar a ser muy pero que muy perturbadores también. Si examinamos de cerca los pies del protagonista Sam cuando se encuentre sentado en su cama, seremos sorprendidos y aterrados por esta monstruosidad. Hay quienes creen, y me incluyo, que este ser hecho de alquitrán sería el mismísimo Hideo Kojima, quien tiene la costumbre de aparecer en algunos de sus juegos como cameo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el genio vive debajo de la cama de Sam o se trataría de otro personaje? Puesto 5 La saga de Super Mario Bros. tiene montones de secretos legendarios que son conocidos por todos. Un buen ejemplo son los warps de la aventura original, las flautas y el barco de monedas de Mario 3, el camino de las estrellas y el mundo especial de la entrega para Super Nintendo o las fases ocultas de Super Mario 64, pero aquí estamos para hablar de secretos increíbles que muy pocos conocen y eso es lo que vamos a hacer. En junio del 2014, casi 30 años luego del estreno de la primera odisea del fontanero, un youtuber japonés llamado Games Aya descubrió un glitch alucinante para ganar vidas infinitas en el nivel 1-2. Para que funcione tendremos que estar jugando de a dos, morir con Mario en la fase subterránea del primer mundo, llegar con Luigi hasta el nivel 5-2, activar la liana secreta e inmediatamente después perder una vida. Si hicimos todo bien la enredadera aparecerá al inicio del mundo 1-2 como por arte de magia y gracias a ella y a un par de caparazones el fontanero de gorra roja podrá llenarse de vidas hasta el hartazgo. Increíble ¿verdad? Todos sabemos que el primer Mario es difícil ya que solo nos da 3 miserables vidas para completarlo de principio a fin, pero lo que estoy por revelarte cambiará eso para siempre. Resulta que si perdemos todas nuestras vidas y presionamos los botones de I Start una vez que regresemos al menú principal el fontanero aparecerá al inicio del mundo donde nos quedamos. Ahora sí que ya no tienes ninguna excusa para no terminarte esta joyita. Antes de pasar al siguiente puesto quiero mostrarte un secreto de Super Mario World que estoy seguro te va a dejar con la boca abierta. Aunque no lo creas existe un truco para eliminar al buco losal que habita en algunas casas embrujadas. El método es muy simple, lo único que tendremos que hacer será guiarlo a cualquier pendiente y deslizarnos por ella para devolverlo al más allá. También podremos usar la capa para conseguir el mismo resultado. Cuéntame en los comentarios ¿conocías estos secretos de Super Mario Bros o no tenías ni idea? Puesto 4 Si te gustan los juegos de disparos en primera persona y la temática del lejano oeste entonces tienes que darle una chequeada a Outlaws. Esta joyita, que salió para computadoras en el año 1997, fue creada por LucasArts, una desarrolladora a la que le encanta esconder todo tipo de huevos de pascua geniales en sus aventuras. Como no podía ser de otra manera Outlaws está repleto de secretos, si usamos dinamita para explotar uno de los baños en el primer nivel por ejemplo llegaremos a una zona oculta donde aguarda una nave espacial. El platillo volador tiene una ventana, y si somos curiosos y la abrimos, seremos sorprendidos por un par de alienígenas que están a punto de partir en dos a una pobre vaquita. Lamentablemente para todos los que amamos a los animales no existe manera de rescatarla. La última fase también esconde un huevo de pascua muy pero que muy curioso. Si queremos descubrirlo tendremos que activar un truco para volar, flotar por encima de este muro de piedras y meternos dentro de un pequeño agujero que se oculta en una montaña cercana. Si cruzamos el laberinto del otro lado llegaremos a una pequeña caverna llena de fuego que sirve de guarida para un perrito de ojos rojos que lleva un par de lentes oscuros muy facheros. Este mismo Khan vuelve a hacer acto de presencia en otro de los niveles al lado de una ardilla que grita como desquiciada y como un blanco más en el minijuego de disparos. Si nos arrastramos a través de un pasaje oculto en la misión de la guerra civil llegaremos a un jardín donde el perrito fachero, la ardilla trastornada y unos cuantos dinosaurios habitan. Uno de estos animales prehistóricos es un velociraptor de color gris que tiene cabeza humana. ¿Por qué incluyeron todas estas locuras te preguntas? Creo que la respuesta es porque podían. Puesto 3 Punch Out es una saga legendaria. Si creciste con una NES, con una Super Nintendo o con una Wii es muy pero que muy probable que te hayas puesto en los zapatos de Little Mac para medir fuerzas con boxeadores de talla mundial como Glass Joe, Bear Hacker, Super Macho Man o hasta con el mismísimo Mike Tyson. Y aunque la franquicia tiene más de 10 años sin dar señales de vida hay quienes aún guardamos la esperanza de recibir un nuevo Punch Out algún día. De más está decir que estos juegos tienen una gran comunidad que los sigue disfrutando hasta el día de hoy. Y aunque suene increíble hace apenas un par de semanas una cuenta en Twitter llamada Unlisted Cheats descubrió un truco alucinante que había permanecido oculto por más de 28 años en Punch Out para la Super Nintendo. Así como lo oyes. Para activarlo tendremos que estar en la pantalla de inicio y dejar presionados los botones de Y y R en el segundo control y luego oprimir Start en el primero. Si lo hicimos bien desbloquearemos un menú secreto donde podremos retar a cualquiera de los boxeadores las veces que queramos, pero eso no es todo, ya que si apretamos Y y B en el segundo control e inmediatamente después presionamos Start en el primero desbloquearemos nada más y nada menos que un modo multijugador completamente funcional. El primer jugador tomará el rol del pequeño Mac y el segundo podrá ser cualquiera de los luchadores del modo historia, lo que nos regala una nueva y fascinante forma de redescubrir este clasicaso. Lo mejor de todo es que el truco funciona en cualquier versión de Super Punch Out incluyendo la que se encuentra en la consola virtual de la Switch, así que no pierdas el tiempo y convoca a algún amigo para que puedan disfrutar juntos de esta joyita atemporal. Puesto 2 Colin McRae Rally es una saga de carreras legendaria que hizo su debut en la Playstation 1 allá por el lejano año de 1998. Este título se caracteriza por sus gráficos y físicas realistas, pero es hogar de un huevo de pascua muy pero que muy curioso que tira todo el realismo por la ventana. Si activamos un truco que hace que todos los circuitos se cubran por el manto de la noche, elegimos el nivel de Córsica y manejamos hasta el final de esta pista de aquí, las luces y el motor de nuestro auto empezarán a fallar y acto seguido seremos secuestrados por una luz muy brillante que cae de los cielos. Inmediatamente después nos devolverán a la tierra como si nada hubiese pasado, nuestro vehículo seguirá intacto y el motor funcionará de nuevo. Lo raro es que según el cronómetro pasaron 10 minutos desde que fuimos secuestrados a pesar de que para nosotros fue apenas un santiamén, y si avanzamos nuestro auto se moverá de forma muy extraña como si estuviese hecho de gelatina. El secreto parece rendir homenaje al famoso caso de Betty y Barney Hill, una pareja de esposos que supuestamente fue secuestrada por alienígenas cuando manejaban su automóvil por una carretera solitaria de Estados Unidos. Este huevo de pascua me recuerda a un secreto de Animal Crossing New Leaf. Resulta que si nos ponemos a ver televisión a las 3 y 33 de la mañana un domingo o un lunes, seremos sorprendidos por un alienígena de ojos rojos que pareciera querer comunicarse con nosotros. En la entrega para Switch el ser de otro planeta vuelve a hacer acto de presencia, esta vez lo veremos aparecer en nuestro televisor si es que nos desvelamos hasta las 3 y 33 de la mañana del día sábado. ¿Será acaso que los extraterrestres tienen planes de invadir el pacífico mundo de Animal Crossing? ¿Por el bien de nuestros adorables amigos animales? Espero que no. Puesto 1 Thief es una saga de videojuegos de sigilo legendaria, que si bien es cierto no es tan popular hoy en día, sentó muchas de las bases del género y sirvió de inspiración para otras franquicias famosas como Assassin's Creed, Hitman, Splinter Cell o Tenchu solo por mencionar unas cuantas. A pesar de que estos juegos narran una historia muy oscura donde la muerte, los demonios, la sangre y las traiciones están a la orden del día, también esconden uno que otro secretito chistoso para aligerar las tensiones. Si arrojamos un ojo espía sobre este muro en una de las misiones de Thief 2 por ejemplo, sorprenderemos a un par de zombies bailando de lo más felices y contentos del otro lado. Sí, por si no lo habías notado ya, están haciendo el icónico paso de Michael Jackson en thriller. El huevo de pascua más genial de todos sin embargo ocurre en la versión definitiva del primer Thief, donde se oculta un nivel ultra secreto que contiene algunos de los bugs más locos y divertidos que salieron durante el desarrollo. Para llegar lo único que tendremos que hacer será cambiar unas cuantas líneas en uno de los archivos del juego. Una vez hecho esto seremos sorprendidos por una cinemática que pareciera haber sido dibujada por un niño muy pequeño y acto seguido apareceremos en un pasadizo donde toda la demencia se desatará. Aquí las mamás lagarto patrullan las calles al lado de sus pequeñines, los soldados gritan de dolor y hacen la pose en té. Los zombies bailan como si no hubiese un mañana, hay un guardia pequeñito que habla con una voz muy chistosa y los aldeanos duermen flotando sobre el suelo como si fuesen magos solo por mencionar unas cuantas de las muchas locuras que aquí encontraremos. ¿Te atreves a descubrirlas todas? ¿Te quedaste con ganas de más? Entonces te invito a que le des un vistazo a las primeras 5 partes de la serie, te aseguro que te encantarán. No te olvides de apoyar dejando un pulgar arriba, comentando en la caja de comentarios y compartiendo este video con tus amigos, con eso me ayudas mucho y te estaré muy agradecido. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.